A sábado, Sábados, Arquitectos al Aire, con Jero Mullen, un programa con buenos cimientos y excelentes construcciones. Arquitectos al Aire, desde las 20, por Radio Universidad, AM 580, 88.5, en FM, todas las ideas. Construcción de un nuevo edificio, que tenga madera, que tenga cemento, que tenga hierro, fundido en el tiempo. Son tantos recuerdos, es tanto el esfuerzo, que pueda pasar. Mira cómo se cae esta confusión, mira cómo las cosas parecen lo que son, mira cómo se nubla el sol, y te quiero, te quiero. Mira cómo se muere, siempre la misma flor, tiempo es cuidar, de vuelta que yo soy, mira la luz que trae, y qué bueno, qué bueno. Si pudiera quedarme siempre acá, si pudiera quedarme siempre en el mismo lugar, en el mismo desierto. Arquitectos al Aire Muy buenas noches a toda la querida audiencia de 88.5 FM, Radio Universidad. Estamos aquí arrancando un nuevo programa de Arquitectos al Aire, para ser más preciso, el programa número 148 de esta cuarta temporada, en esta aventura radiofónica de divulgación de la arquitectura y el urbanismo, que hemos dado en llamar Arquitectos al Aire. Hoy, por 88.5, porque volvió el fútbol, volvió con todo, volvió cuando más se necesitaba, quizás, un poco de... un poco de sabor en las tribunas, un poco de rodar el balón, qué lejos que quedó la eliminación con Francia, por ejemplo. De lo último que habíamos hablado del fútbol, pasó hace ya como dos meses y medio, y en la agenda se estaban colando demasiados temas, demasiado importantes. Así que en buena hora que tengamos nuevamente el fútbol para seguir las nimiedades de los periodismos alrededor de los pases y de los goles, etc. Está jugando Belgrano, en el gigante de Alberti, en este preciso instante, allí la fiesta y la ceremonia de cada partido de Belgrano del local. Bueno, así que esperamos que tengan... Creo que arranca con un partido de 6 puntos por el descenso. Así, Patricio Pong, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablemos de lo que no sabemos. Muy buenas noches. El dato se lo deberíamos haber preguntado a Rubén Divido, que ya salió del piso, que seguramente lo sepa con precisión. No vamos a dar medio dato, menos un sábado de la noche. Bien, bien, creo que juegan ahí peleando con el que están peleando la tabla del descenso fuertemente. Así que, bueno, esperamos que tengan un gran desempeño de nuestros primos y que sigamos allí disputando la primera división. Hoy programa 148 con nuestra querida amiga Adriana Coirini aquí en la locución. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Ringo de Alberti y debo decirle que está todo en celeste y blanco. Me imagino, me imagino. Su bitácora, ya tiene bitácora. Es un dato característico de todo arquitecto y estudiante de arquitectura, la bitácora. Porque esperaba ansiosamente la columna de 30-60 de Omar París, que por una cuestión de salud mínima, digamos, de estos cambios temporales, no se va a hacer presente el día de hoy en el estudio. Así que queda pendiente el pictionario arquitectónico de la arquitectura latinoamericana. Le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación a nuestro querido amigo Omar. Y ya que estamos, porque Omar me pidió, encarecidamente porque quería escribir al programa, pasemos las vías de comunicación. Sí señor, claro que sí. Aquí Omar y el resto de la audiencia que está en 88.5 pueden escribirnos y participar por los regalos que en breve estaremos comentando. Bien, nos vamos a comunicar a través del 153 90 40 95, mensaje de texto WhatsApp y el 410 50 33 para que dejes tu mensaje grabado. Recordamos que nos escuchamos hoy por 88.5 todas las aplicaciones, por supuesto, y a través de SBA 24N. Patricio, sí, no, como solemos decir, una nueva oportunidad para hablar de arquitectura en este compendio un poco autorreferencial, nos dimos cuenta el sábado pasado, pero que se esfuerza, sí, por deshacer esas redes endogámicas de la profesión para cruzarnos con otros saberes, con otras disciplinas. Una mirada parcializada también, haciendo una autocrítica, así que esperamos también el aporte de nuestros oyentes para completar esa mirada de la arquitectura. Y quisiera agregar un pequeño fe de ratas, retroactivo para tres programas atrás, donde dije que no había bancos públicos en la peatonal en relación a que habían sacado estos bancos tipo macetero gigante, tan útiles, esos maceteros circulares, que oficiaban de bancos, sí, si no había obviamente, si no estaba marcado por una paloma, y que el otro día caminando por la peatonal vi que habían sido reemplazados por dos banquitos individuales tipo esos, Diana Cabeza, que están como para cumplir, para oficiar el banco público, pero habría que decirlo que por lo menos algunos banquitos en el espacio público han quedado. Igual siguen siendo insuficientes para la cantidad de gente que camina por la peatonal y que necesita por ahí tal vez sentarse en un bar para poder darse un descanso. Me parece muy bien que usted tome nota de aquellos rellos, yerros, justamente, para sólo hablar de yerros. Sí, gracias por complementar mi error. Esto es amateurismo puro en vivo, no se da ningún problema. Programa 148 de Arquitectos al Aire, tenemos columna de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos, vamos a estar hablando con los ganadores del concurso de los predios de ferrocarriles en Alta Córdoba para que nos cuenten cuáles fueron las ideas que han sido premiadas y las lógicas de esta renovación de un espacio de la ciudad que pide hace mucho tiempo ser pensados y en buena hora que haya sido a través del concurso. Y tendremos una primera hora muy interesante y muy intensa con el doctor arquitecto Pablo Almada, quien nos va a echar luz sobre un tema que las arquitectas y los arquitectos utilizamos habitualmente en nuestros desarrollos proyectuales, que es la geometría y la forma. Y en este caso, el título de la tesis doctoral que presentó el pasado jueves y con el cual se ha doctorado el compañero Pablo Almada es Geometría, Forma y Orden Emergente en la Arquitectura. Aproximación al modo proyectual de Carlos Ferrater, un arquitecto catalán que estaremos divulgando y desarrollando en los primeros bloques de este programa. Vamos a escuchar un tema musical, estén atentos al día de las redes sociales en Facebook, Arquitectos al Aire, Esquicio de Radio, participen por los regalos del día de hoy y nos estaremos encontrando por estas dos horas hasta las 22 aquí en 88.5 FM. Auspicia este programa, Corralón San Miguel, todo en materiales para la construcción, atención personalizada, servicio de entregas a domicilio, promos y los mejores precios. Avenida Donato Álvarez, 8509 en Arguello Norte y en Río Ceballos, sobre la ruta E53, kilómetro 22. www.corralonsanmiguel.com Arquitectos al Aire, Esquicio de Radio, Con la conducción de Jerónimo Muñoz, el gran elenco, por Radio Universidad. Bueno, arrancamos comentándole a la audiencia que nuevamente pueden comunicarse al 3513 90 40 95 SMS y Whatsapp para participar de los regalos del día de hoy, porque volvió la pintura que dio la Cata, nuestra querida amiga de venir al trabajo allí en Facebook, volvió la pintura. Estamos regalando hoy un kit de albanilería del Corralón San Miguel y por supuesto, la pintura que tanto hace falta, Patricio Pong, para esos espacios que usted quiere renovar, un 10 litros de pintura nueva vista y un rodillo para, bueno, cortesía del Corralón San Miguel. Por supuesto, los vouchers de impresiones de color magenta y la revista 3060 Cuaderno Latinoamericano de Arquitectura, los anunciantes que nos acompañan en esta aventura radiofónica. ¿Cómo hacen para participar? Pueden mandarnos mensaje de texto y Whatsapp al 3513 90 40 95 y por qué no escribirnos en Arquitectos al Aire, Esquicio de Radio. La consigna del día de hoy, dando pie a lo que va a ser esta entrevista, es así, una pregunta muy simple, muy directa y muy interesante. Aprovecho para hacerle a mi compañero Patricio Pong. A ver, dígame. A ver, no, porque no puede hablar, pero podría hacerlo con señas. Diría, ¿cuál es tu forma geométrica preferida? Y estaría bueno algún por qué, ¿no? A ver, Patricio Pong. ¿Cuál es su forma geométrica preferida? Y la verdad que no sé cuál es la forma, pero sí es una, diría que la forma de la cubierta de la casa de las canoas de Niemeyer. Que no sé qué forma será, pero es una forma curva y está, y la pueden buscar ahí. Está reprobado, está reprobado, alumno Patricio Pong. Es un niño y un poco más. Mire, mire qué síntesis de nuestro operador, Tony Peralta. ¿Cuál es su forma geométrica favorita? El círculo, dice Tony. Y comparto, ya son dos contra uno. La forma que no sabe Pong. La forma que no tiene, no, pero la podemos buscar. Claro, vamos a subir ahora la forma, porque es una geometría perfecta. Así que bueno, dando pie a esto y habiendo dado los números de teléfono, arrancamos con el programa y con la entrevista del día. Entrevistas. Un espacio de reflexión colectiva. Nos acompaña aquí en el piso el doctor arquitecto Pablo Almada, profesor titular de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, director del cursillo de nivelación hasta el año 2020 y docente también de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Blas Pascal. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por la participación, por la invitación. En principio, felicitaciones por el título nuevo, por la presentación de la tesis de doctorado el pasado jueves, si no me equivoco. Y bueno, y felicitarte por ese gran trabajo de estos últimos años. ¿Dónde hiciste la tesis de doctorado y cómo se hace una tesis de doctorado? Bueno, lindo tema para hablar largo, pero vamos a tratar de ser sintético. Y como es tan reciente esto de la defensa, porque uno finaliza una tesis doctoral con una defensa frente a un tribunal, hay que sacarse un poco tanta formalidad y tanto desacartonarse un poquito, así que vamos a tratar de ser... Porque sabemos que es un proceso largo, ¿verdad? Sí, sí, largo. Suele ser largo la tesis doctoral. Sí, sí, y es bueno que así lo sea. Y les cuento un poquito, en mi caso hay muchos lugares donde uno puede, o muchas instituciones donde uno puede hacer un doctorado. En mi caso en particular pertenezco a la primer cohorte de lo que es el DOPTA, doctorado en arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, así que 100 años de la reforma, un orgullo, digamos, que se haya creado este espacio académico para aquellos que estamos interesados en seguir formándonos más allá del grado, ¿no? Hay mucha información respecto a la carrera de posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en su página web oficial, donde se especifican los distintos cursos y uno de ellos es el DOPTA. ¿Y por qué es tan largo de un proceso que tiene que ver con la maduración o con la cantidad de, con el transcurso de la investigación que necesariamente tiene que llevar ese tiempo? Bueno, creo que son los dos factores que vos mencionaste. Por un lado, es un proceso. Es decir, entre uno ingresa al doctorado de ser admitido, es decir, comienza esta carrera con un proyecto de investigación, tiene que tener un director, puedes sumar un codirector, y comienza ya con un tema elegido en alguna de las líneas de investigación, que son cuatro. No es me voy anotando y voy viendo en el camino, para vos que ya te leía la cara, bueno, me anoto en el DOPTA y voy viendo después qué estudio. Claro, ya cuando vos te anotas, hay un tema, Claro, hay un tema, entras con un proyecto de investigación, con el formato de un proyecto, hay un director que te asesora, que obviamente tiene que tener el título de doctor también, y bueno, y uno comienza el cursado, en nuestro caso, el DOPTA está como escolarizado, quiere decir que vos cursas una serie de módulos, de seminarios, de talleres, eso está muy bueno porque te ordena. Claro. Recorremos que, bueno, a la edad de uno, uno trabaja en paralelo, y está bueno que tener, digamos, alguien que te vaya pautando, te vaya estableciendo ciertos tiempos. Eso por un lado, y después, navegar en las aguas profundas de la disciplina, lleva a que uno tenga que tomar su tiempo de mucha lectura, de cruzar saberes próximos a la arquitectura, reflexionar en torno a ellos, ponerlo a consideración en la comunidad científico-académica, porque uno participa de talleres, de clínicas, así que bueno, eso hace que vaya transcurriendo el tiempo, y que... ¿Y un sistema de puntos también, puede ser, o no? Bueno, hay como, digamos, cada seminario, módulo, uno, digamos, se equivale con créditos, y uno tiene que completar tantos créditos. No es que la cantidad, claro. De hecho, hay, digamos, gente que da especialista, o magíster, entonces puede acreditar algunos cursos de formación previos. También. Vamos, voy a hacer, la siguiente pregunta, en realidad, iba al final de la entrevista, pero tiene que ver con el principio de la carrera de doctorado, que es la formulación del tema, como acaba de decir Pablo, y retomo el título de la test y geometría, forma y orden emergente en arquitectura. Tema bastante global, que luego se completa con la aproximación al modo proyectual de Carlos Ferrater. Cuando uno define una investigación de maestría o de doctorado puntualmente, suele ser recomendable que el campo de estudio esté acotado justamente por lo complejo que es abordarlo metodológicamente y de la cantidad de información de una manera completa. ¿Cómo se define un tema, de Tessy? Bueno, lo fundamental es, esto suena muy subjetivo, pero es que te apasione el tema sobre el cual vos vas a dedicar tanto tiempo de tu vida en el lapso de año, que también es relativo, depende de cuán metódico o cuánto le dedique uno, ¿cierto? O ese proceso, cómo se vaya realizando. Eso es fundamental. El tema tiene que ser un tema de interés para el doctorando y tiene que estar en un área de vacancia de la disciplina. Es decir, tiene que ser un tema que, digamos, que uno pueda descubrir alguna arista a la punta del ovillo o darle una vuelta de tuerca de algo que todavía no está de todo dicho, es incipiente, uno, digamos, hay necesidad de explorarlo y que, digamos, contribuya a la disciplina. Recordemos que el doctorado, digamos, la arquitectura tenemos el desarrollo profesional, pero también necesitamos de un cuerpo de conocimiento que dé una base sólida a la arquitectura como disciplina. Que es esplícito o implícito, pero está, digamos, por más que uno diga, no, a mí no me hace falta todo ese marco teórico para hacer lo que hago en mi profesión. Sigue estando ese bagaje, ¿no? Y bueno, y corremos un poquito el lugar, que es lo que caracteriza a esta época, donde, digamos, pareciera que la arquitectura muchas veces obtiene el estatus de mercancía. Entonces, bueno, renegamos de eso desde la academia, desde nuestra actividad, y decimos, bueno, ¿qué podemos aportar para que, bueno, yo siempre pienso, digo, esto de la vivienda, ¿no?, como, sobre todo, el tema tan sensible como es una mercancía, ¿no?, que solamente pareciera que en términos de los desarrollistas o de muchos especuladores financieros transforman parte de la arquitectura como un tema tan sensible de la vivienda en una utilidad, digamos, en rentabilidad. Bueno, esta es la contrapartida, ¿no? Sobre todo la vivienda a gran escala, ¿no?, cuando la producción de vivienda, hablamos de housing o vivienda colectiva, hay una microarquitectura de vivienda que es mucho más vernáculo, si se quiere, o más arraigada, pero luego la vivienda en producción de escala, cuando no hay una producción de escala contemporánea a nivel estatal, que vendría a, por lo menos, palanquear de otro lado, digamos, la tensión entre el mercado y la vivienda, vas a hacer una mercancía bien, como decís vos, Pablo, y luego, por decir, los debates de mi crisis cuando salí a la calle después de la facultad con el lápiz empuñado para diseñar arquitectura y encontrarme a la unidad de vivienda en un commodity que compite contra el plazo fijo, ¿no? Entonces, los metros cuadrados y la funcionalidad de una casa estaban de acuerdo a la rentabilidad que esa unidad tiene en el mercado inmobiliario y cuando entendí eso, vi una nueva variable para proyectar súper compleja que uno va masticando con el tiempo, ¿no? Así es. ¿Sí, vas a comentar algo? No, digamos, uno necesariamente necesita aclarar esto porque muchas veces si no puede quedar como que el desarrollo de teoría en el campo de la disciplina es un terreno pero en realidad hay que enfrentar las bases de las cuales uno pueda desde una reflexión autocrítica poner en tela de juicio las prácticas profesionalistas también, ¿no? Claro, para reflexionar, siempre decimos eso, ¿no? Que hacerse el tiempo también para hacer una pausa, reflexionar sobre lo que uno va haciendo porque generalmente la lógica del mercado lleva en la mayoría de los casos a no reflexionar o a hacer una pausa respecto al hacer, sino que tiene que ver muchas veces tal vez con cumplir metas, con cumplir los tiempos que desigero o ciertos estándares de mercado que muchas veces poco tienen que ver con reflexionar acerca de esto, de la forma o de la investigación detrás del proyecto. En esta oportunidad que tenemos sábado o sábado de charlar de arquitectura y urbanismo y en este caso con un invitado tan especial como el doctor arquitecto Pablo Almada, adentrarnos por allí en la historia de la geometría y la arquitectura. ¿Qué pudiste cuando armaste el marco, cuando lo contextualizaste con el, digamos, todo el proceso histórico? ¿Hasta dónde te fuiste? ¿Hasta dónde fuiste para hablar de forma? Para hablar de forma de arquitectura. después, primero, ¿qué me motivó? Yo me, digamos, me desarrollo como docente en las cáceres donde abordamos el tema de la geometría, las cáceres de matemática, en la nacional y en la Pascal le cargo una lectiva que habla sobre el tema de la geometría y la forma y los procesos creativos. Bueno, y conocí a Carlos Serrater, lo conocí, digamos, a través de publicaciones como referente de un arquitecto que había explorado en una nueva geometría que son las geometrías fractales, en un proyecto en particular que es el Jardín Botánico de Barcelona, bueno, que se había inspirado en las formas orgánicas del Parque Güell de Gaudí y este fue como el disparado. Uno, digamos, esa fue como, digamos, el chispazo que me motivó. Ahí tenía bien claro que la puerta de entrada a la arquitectura iba a ser desde la geometría como soporte la forma, es decir, no hay forma si no hay una geometría por detrás, a veces está más explícita y a veces menos. Bueno, acá recién cuando le pregunté hasta Toño y te mostró un cilindro desde su base, un círculo y después dijo de la geometría perfecta y bueno, eso uno lo identifica con lo que es un tipo de geometría a la cual se delquiste porque es la geometría euclidiana, del padre de la geometría. Quisiera decir en mi defensa de la forma que yo elegí del techo de Niemeyer, es muy interesante que está también en internet ver cómo es el replanteo de esa cubierta curva digamos en esa época donde parte de una sucesión de raíz de ángulos y que en ese replanteo va generando en las aristas los ángulos de curva generando una forma típica que viene de un montón de círculos o curvas unidas de una manera muy brasilera. Bueno, fíjate que por ahí está el núcleo central de la tesis es estudiar estas formas geométricos arquitectónicas porque son formas habitables y esto digamos cómo se mueven en un espectro de órdenes que se llama en la tesis entre el orden simple de la geometría euclidiana que es el ejemplo de Toño y el orden complejo donde se complejiza la utilización de la geometría en el caso de Niemeyer hasta modos proyectuales contemporáneos que utilizan digamos explícitamente geometrías no euclidianas como son por ejemplo la topológica o la fractal ¿cierto? ¿Qué relación tenía esa elección de geometría con el momento histórico el avance de la filosofía o de la ciencia? ¿Estaba entrelazado digamos lo que se podía proyectar y construir desde los griegos en esta parte digo esta evolución geométrica ¿cómo se fue entrelazando con la evolución humana? Bueno está muy bien la pregunta y muy sintéticamente uno podría hacer como un digamos imaginarse como tres grandes periodos ¿no? un primer periodo que tiene que ver con el desarrollo bueno que euclidiana es el padre de la matemática que escribe el tratado de los elementos y sienta la base de la geometría y la arquitectura se ha configurado su forma en torno a los principios de la geometría euclidiana que son principios básicamente de orden ¿verdad? del orden cartesiano de la regionalidad y ha reinterpretado el mundo de una manera numerológicamente digamos y lo ha identificado con la idea de cosmos ¿no? Platón decía Dios geometriz el mundo y bueno y todas las relaciones formales en la obra de arquitectura se interpretaban en términos numéricos decía bueno si uno analizaba una columna de un orden clásico decía bueno el diámetro de la columna entra tantas veces en el fuste ¿está? incluso hasta las digamos corrientes más organicistas que se han intentado mimetizar con la naturaleza que es el sistema del barroco por caso también estaban entendidos en términos de vínculos numéricos vínculos numéricos relacionales de las proporciones de esos elementos entonces uno se le viene a la memoria la famosa proporcionaure por ejemplo los órdenes clásicos las teorías de Alberti yo no me he movido de ahí no sé en qué siglo estamos pero yo a mí no me saque base por alto me viene también a la cabeza la frase de Le Corbusier que hablaba del milagro de los números un tipo muy estudioso obviamente de la geometría que ha retomado todo esto que estás nombrando en el modulor y en toda esa búsqueda durante no sé toda una vida acerca de ese milagro de los números de esa puerta que él ha hablado y que lo podemos descubrir luego en su obra de arquitectura bueno y cuál sería el tercer momento bueno Le Corbusier le decimos que está como cerrando completando un ciclo Le Corbusier decía que las líneas reguladoras bueno que después tienen su correlato geométrico así muy muy rígido en relación a las líneas paralelas perpendiculares eran como una garantía contra la arbitrariedad y él digamos postula el predominio del ángulo recto y postula a su vez que esa forma debe ser universalmente válida yo creo que hay que terminar de discutir todo lo que hacía alrededor de la geometría arquitectura y que tiene que ver también con la proporción del ser humano toda una lógica detrás del ser humano del ser humano que después va uno bueno después es el modular uno luego hace el módulo dos cuando empieza a recibir las críticas dice no pero a ver en Asia la altura del modular no tiene que ser la misma que en India o que en África y ahí dijo le Corbusier esto es un problema así que voy a hacer el modular dos que tiene mucho que ver con esa difusión la modulara también está este año es el modular un esfuerzo importante bueno lo que hizo le Corbusier fue un tipo no hace falta ni que lo diga no cuento el respeto pero lo que él hace justamente toma contenido saberes geométricos matemáticos como son la sucesión de Fibonacci la proporción áurea y a eso la entrecruza con las dimensiones del cuerpo humano y genera este famoso modular y donde lo aplica con mucha demencia con mucha fuerza en un encargo que le hace el estado francés que es la famosa unidad de habitación de Marcela donde diseña todo aparte desde plantas secciones hasta el mobiliario a nivel del equipamiento en todas las escalas aplica este sistema de proporcionalidad la pretensión de Le Corbusier era que ese sistema fuera válido universalmente ¿y dónde está el quiebre? bueno hay como fisuras en el seno de la ciencia primero se produce AD se pone en telejuicio la concepción clásica de la ciencia por mencionar la teoría de la relatividad el desarrollo de la mecánica cuántica los sistemas dinámicos y aparece la idea de caos entonces lo que predominaba el cosmos ahí tenés eso es lo que tenés que explicar desde que tengo 14 años a mi madre porque mi cuarto está así por la teoría del cosmos puede entender el edificio de los semáforos ahí en medio de ya vamos a hablar del tema al frente de la muni ahí tenés bueno pero en realidad el caos digamos no sería lo opuesto a cosmos sino que el caos tiene de manera subsacente sus propias lógicas y principios de ordenamiento que buen argumento que me da para poder hablar respecto a a mi escritorio y a mi placar por ejemplo con los que convivo en el estudio o en casa estamos hablando con el doctor arquitecto Pablo Almada que nos está visitando aquí en el piso comentándonos en su tesis de doctorado y para cerrar este primer bloque vamos a ir a un tema musical y luego continuamos abordando esta rica entrevista estos tres momentos esta forma como te cuento el último para que cerremos cerramos con este último y bien se instala lo que se denomina Moren que es un epistemólogo lo que es el paradigma de la complejidad ¿está? entonces se instala el caos como una variable a incorporar no es un elemento extraño sino que es propio de la ciencia el conocimiento ya no es objetivo y cerrado sino que es abierto es indeterminado bueno y eso tiene su correlato es decir el paradigma de la ciencia impacta sobre la geometría aparece una nueva geometría después se los comento y eso tiene su correlato en la arquitectura ¿no? y en los avances de los software para representarlo exactamente y en el desarrollo científico-tecnológico que hacen que se desarrolla el software que nos permitan explorar el campo de la forma alejándonos del orden de la clima y entonces por último para cerrar el bloque y que le va a dar pie y marco al segundo bloque es ¿por qué Carlos Ferrater? dale comentanos ¿por qué Carlos Ferrater? como ejemplo para abordar esta investigación de tu testigo Carlos Ferrater nace en el 44 entonces una persona que se forma con algunos discípulos del movimiento moderno que todavía tienen la concepción esta de la forma en términos de racionalidad cartesiana vive actualmente debe tener cerca de 73 74 años le mandamos un fuerte abrazo a Carlos que debe estar escuchando por cba24n.com.ar vive en Barcelona haciendo el streaming y bueno tiene la capacidad de digamos reflexionar sobre su proceso de diseño y tiene una fase muy rica de exploración formal donde él logra despederarse de la geometría euclidiana y experimentar en esta nueva geometría dando lugar en formas más completas que después le podemos citar algunos de los proyectos de él pueden encontrar algo de lo que estamos comentando en Ferrater.com www.ferrater.com que es su oficina de arquitectura en Barcelona y en el próximo bloque luego de este tema musical estaremos abordando alguna de sus obras a través de la mirada de Pablo Almada Bueno ya estamos comunicándonos a través del 153-9040-95 mensaje de texto whatsapp y el 410-5033 y a través de facebook participe por los sorteos de esta noche envíen los tres números finales del documento con mucha audacia muchos de nuestros oyentes están respondiendo con una sagacidad y una velocidad que no supo tan a nuestro compañero Patricio y pone la pregunta de cuál es su geometría favorita todavía lo estoy pensando capaz que tenemos a las 22 con páncreas la inmediatez de los medios y la inmediatez del cual estás inmerso no te permite escuchar a Américos de las cosas lindas de hacer este programa de radio Tony hacerle bullying al compañero al aire incluso preguntó si podía cambiar y el que empieza y el que empieza a hablar sin que los presente también ya es otro clásico buenas noches buenas noches Lisandro González ¿cómo va? buenas noches porque la gente no sabe que usted llegó buenas noches a la mesa buenas noches al doctor Pablo Almada buenas noches a toda la audiencia me demoré casualmente justamente porque no me definía por la forma geométrica hasta que por fin me decante por el heptágono y bueno una vez tomada esa decisión ahí ya sí tomé valor para venir aquí a la audiencia subió la espalda y después estaba abajo se preguntaba ¿por qué la alfombra roja? bueno vino el doctor Pablo Almada el día de hoy que la semana pasada no le hubiéramos puesto la alfombra hoy ya merece digamos ese mínimo gesto de la producción he visto fotos de cuando hizo la defensa de su tele y no sé si fue en la facultad o fue en el Orfeo porque vi mucha gente mucha gente se ve que tenía mucho mucha mucha expectativa ahí así que he visto gente como nunca en otras tesis bueno vamos a retomar los hilos de la entrevista entonces con el doctor Pablo Almada que presentó su tesis Geometría Forma y Orden Emergente en Arquitectura aproximación al modo proyectual de Carlos Ferrater bueno Pablo continuamos entonces por allí con la elección de Carlos Ferrater por una obra que en su en su vida digamos desde que se formó egreso y empezó su prolífica carrera como arquitecto ha pasado por estas por lo menos estas últimas dos etapas que mencionábamos en la concepción de la forma y la arquitectura ¿no? si así es bueno y comentarte un poco para entusiasmar a quienes nos están escuchando que cuando uno transita un doctorado en realidad uno se imagina a un sujeto sentado en un escritorio pensando y en realidad uno se pone en contacto con situaciones muy lindas yo bueno tuve la posibilidad de estar en Barcelona y yo había leído sobre Ferrater que su maestro había sido Kodach que es un arquitecto que redabora los digamos uno lo ubica dentro de la geometría ucrianas redabora los conceptos de del movimiento moderno estuve en Caracas que Caracas es un pueblito costero en donde está la Casa Cenillosa que es una casa digamos de veraneo muy pintoresca diseñada por Kodach que es donde Ferrater digamos toma la decisión de que quiere ser arquitecto pues ya que no estamos en medicinas ahí se replantea por bueno por la lo subyuga la obra claro y es fuerte ¿no? una obra de arquitectura y paseando por Cadaqués que es un pueblo muy chiquito me crucé con el uno de los constructores de los albañiles de la obra así que bueno una serie de anécdotas digamos que van digamos que hacen que uno transite el doctorado de manera muy amena ¿no? hay un ser humano atrás de un doctorando todos aquellos en la rama de la disciplina que estén realizando sus investigaciones y cuando un pariente dice vos que estás haciendo soy investigador no es una marciana es una persona que puede viajar que puede conocer gente que puede entrar a un diálogo y ¿se atendió Carlos en el estudio? sí sí pude digamos acceder a dos entrevistas una con él tiene un estudio muy lindo de escala familiar digamos no hay que imaginarse un super estudio no un estudio tipo Foster no, no es un estudio de una escala pero Foster habla de un estudio de 500 personas acá acá es un estudio acosado muy muy lindo por cierto y como Foster también ejerce digamos la docencia está en la academia creo la Catedra Blanca digamos está muy digamos está muy el estudio está muy ligado con esto de lo disciplinar y en la misma manzana en pleno centro de Barcelona a la vuelta está lo que se llama la Galería UAV Oficina de Arquitectura en Barcelona digamos donde se realizan workshop conferencias presentaciones de libros y donde están expuestas las maquetas de muchos de sus proyectos con distintas técnicas constructivas no son maquetas acabadas sino que son maquetas hechas o en alambre o en láminas de acero o más volumétricas y lo importante es que hay un texto un libro que escribe él con su hijo que se llama Sincronizar la geometría digamos hay una como declaración explícita de digamos abordar la arquitectura desde la geometría como puerta de entrada ¿Y pudiste consultarle a través de qué medios se valía para hacer esas búsquedas formales o proyectuales si la maqueta el software o dibujando o con un equipo que lo va acompañando digamos en cuanto a su sistema de trabajo pudieron ahondar al respecto Claro bueno eso digamos sería lo que define el modo proyectual de él digamos el núcleo duro y es muy abordable muy excesible porque él digamos uno no lo ubica digamos operando en los software más sofisticados como uno podría pensar para el caso de Zajadín digamos él digamos es una persona que ha logrado llornarse a los cambios ha querido explorar en el campo de las nuevas geometrías pero lo ha hecho como lo podemos hacer cualquiera de nosotros es decir desde el ensayo la prueba y el error a través de maquetas en su principio maquetas materiales digamos ahora sí hay maquetas virtuales de gente que trabaja hay como mucha rotación de pasantes de digamos profesionales jóvenes o estudiantes que pasan por el estudio pero sí bueno él reconoce que la puerta de entrada es la geometría incluso todos los días tienen en su despacho una pared muy larga donde tienen marcados todos los gráficos hechos en servicios de papel en distintos tipos de material colgados en donde digamos la impronta formal le parecen los primeros croquis de diseño y aparece asociado primero a figuras como esto que decía el visando el octágono de siete lados a figuras más canónicas de la geometría obsidiana y después despegándose de esa regularidad geométrica para empezar a explorar lo que decía Patricio más digo la geometría Euclidiana y ahí estás él cuenta cuando resuelve un proyecto muy interesante que tiene que es uno de los más publicados el jardín botánico de Barcelona él tiene que intervenir en un terreno de mucho desnivel una topografía muy desnivelada tiene que hacer ahí un jardín que aloje a fitoepisodios plantas de todo el mundo ¿no? interesante porque lo hace con un equipo interdisciplinario de botánicos de biólogos qué lindo trabajo ¿no? muy lindo si hay un hay un intendente en algún lugar de la región para hacer un botánico que cuente conmigo para desarrollar ese proyecto alguna encomienda que no le tocan habitualmente aún o algún mecena digamos que quieras un botánico muy lindos proyectos ahora que nos muestran muy lindos proyectos de botánicos tenemos incluso el ciclo botánico aquí de Córdoba Mónica Barsalena en Córdoba en América pienso en el orquideorama podemos hacer un especial con botánicos nos ha dejado una punta bueno volamos al botánico el trabajo interdisciplinario con biólogos y fíjate como en esta transición él se vale rudimentariamente de los digamos de los elementos materiales que tiene entonces hay bueno un triángulo muy conocido para los geómetros que es el triángulo Sierpinski que es una figura muy regular muy equilátera y él la proyecta sobre el desnivel topográfico entonces vos imagínate con un proyector proyectas muchos triángulos equiláteros se deforman se deforman él asume como propia esa forma esta deformación y si bueno yo tuve la posibilidad de recorrer el jardín botánico que es muy ascenso uno digamos ve ese orden lo que aparentemente es caótico hay un orden subyacente que está muy regulado por formas hay un control de la forma muy los triángulos proyectados en la topografía genera una nueva forma exactamente digamos ese es un ejemplo paradigmático digamos dentro de en la publicación muy publicado muy digamos abordado de la crítica y el Mandelbrot que es el padre de la geometría fractal que es muy reciente porque acuña el término de geometría fractal en la década de los 80 en una entrevista que le hacen dice hay un arquitecto que ha logrado aplicar los principios de la geometría o sea de saberes que aparentemente para un geómetra nada que ver con la arquitectura logra identificar los principios de geometría fractal en la obra de este arquitecto es interesante también como por lo menos la obra que hemos estudiado utiliza también distintos tipos de tecnologías para llevar a cabo su obra no es un arquitecto que se ha quedado en la búsqueda formal o en toda esa simplemente esa investigación del punto de vista de la geometría sino que también hay investigación del punto de vista de la tecnología del punto de vista de la organización del programa y en todos esos aspectos creo que la arquitectura es ejemplar claro bueno eso un poco la tesis trata de digamos de instalar la idea de que digamos si bien uno puede abordar la complejidad de la arquitectura entrando desde lo geométrico formal digamos la forma tiene que ser una condensadora una estructura condensadora de esto que dice Patricio bueno la relación me sirve para resolver la relación con el contexto de la mejor manera posible para bueno Ferraterno quiere hablar del programa habla de organismo porque dice piensa que la arquitectura es un organismo complejo viviente cierto cuestiones bueno le ponen en crisis el concepto de tipología de cerrado sino que bueno el tipo cierra digamos a un sello que se repite y él lo pone en cuestión exactamente bueno entonces bueno poner en jaque también nosotros bueno qué está pasando en nuestra realidad local con el desarrollo geométrico formal y estas obras que vemos nosotros que aparecen en nuestra ciudad si tienen lógica geométrico formales que responden al que dice Patricio cuestiones más profundas que tienen que ver con la relación con el contexto cómo adaptarse al entorno una materialidad que sea acorde a nuestro contexto productivo a la idea de sostenibilidad en términos de que digamos sea una arquitectura acorde a nuestras latitudes y muchas veces uno que se encuentra con caprichos formales o con objetos arquitectónicos que tienen una autonomía formal tan grande que uno deja de leer todo esto otro que serían las preocupaciones centrales de la disciplina ya ahí a título personal algo de lo que por ahí intentamos reflexionar en este programa es cómo aterrizó el edificio de semáforos inteligentes la excede de los semáforos inteligentes allí en la plaza de la intendencia cómo aterrizó el panal sobre Costanera y la actual legislatura de Córdoba proyecto que ya por los renders se metía ante un lagrimón no de emoción precisamente tal vez el panal es un poquito más defendible que los otros dos ejemplos que dice que realmente son casi indefendibles me queda en el tintero también esto de la capacidad de evolucionar de la obra de Ferratter recordando eso que decía el Flaco Merro en programas pasados de aprender a aprender a hacer creo que es una persona que en todos los al estudiar la obra y ver toda esa evolución se ve cómo va digamos creciendo su sistema de trabajo y su obra en todos los aspectos en el aspecto desde el punto de vista geométrico desde el punto de vista tecnológico y se nota esa cercanía también disciplinar a la academia en esto de reflexionar permanentemente y quizás sostener como decías vos Pablo al principio un arquitecto que está más preocupado por la arquitectura que por la marca que por la marca Ferratter ya no tiene que hacer publicidad pero aparte digo preocupado por seguir arriesgando en el próximo proyecto arriesgando de una manera pensante no a la manchancha como quien diría y digo no es de los más conocidos a nivel internacional y tiene una obra singular y muy característica eso es importante lo que decís Lisandro porque los casos bueno toda tesis doctoral tiene sus casos de estudio o en general uno intenta hay que poner en evidencia el fenómeno de interés y uno lo tiene que hacer materialmente a través de análisis de la selección de los casos de estudio porque si no el director de tesis dice no no me venga a otro perro con este hueso dice pero si era fantástico no no ustedes justifiquenme porque vale la pena estudiar esto bueno y los casos de estudio si vos los pones comparativamente y yo te tiro bueno me has dado acá unas calcomanías muy originales uno pensaría que no están diseñadas por el mismo arquitecto claro eso es una de las digamos las conclusiones de la tesis uno puede la obra de Ferratter deviene en sistemas geométricos formales muy característicos que vos si yo te los muestro voy a decir parece que no es que no es el mismo que hizo esto ni con el que hizo esto pero eso tiene que ver con esta voluntad de arriesgar y experimentar con la forma en sus distintas digamos según los datos del contexto utilizando como insumo las realidades el método el método del camino puede llevar a resultados completamente distintos algo en la arquitectura de Monet o también vemos algo similar que gana de seguir aprendiendo con Pablo y seguramente va a ser oportunidad de volver a invitarlo para charlar de estos temas me quedan en el tintero preguntas Pablo como siempre si pudiste rimarte de la mano de Fernando Fraenza que le mandamos un abrazo la semiótica de la forma si por allí dentro del marco la forma de la arquitectura y el poder la arquitectura totalitaria hay arquitectura o formas más democráticas como se puede analizar eso en una obra de arquitectura eso se estudia también bueno Lizandro ahí tenés el tema de tu tesis doctoral ahí está bueno ahí está eso no lo estén grabando ese hueso es mío me lo quedo para entrar al doctor el año que viene y una te sumo una pregunta también que suelo hacerle a los entrevistados para ver qué me dicen en relación a si el componente ideológico digamos del arquitecto redunda luego en la forma o la arquitectura que elige si está ligado en la forma de pensar no sé la forma en elegir si sí o no a la despenalización del aborto si esa forma de pensar repercute o no luego en la en la arquitectura que diseñamos hay otro tema otro tema Lizandro dejame cerrar con un concepto creo que quiero acá hacer digamos una cuestión creo que todo esto tiene sentido ahora referenciándolo a la obra pública si se da en el marco de concursos públicos el jardín botánico de Barcelona es el resultado de un concurso y yo creo que los concursos los saludables aparte de democratizar la toma de decisiones en lo que es en relación al espacio público a la disciplina como disciplina de arquitectura nos da la posibilidad de tener un elenco y un abanico en donde todas estas cuestiones que estamos hablando hoy nos toca la forma geométrica arquitectónica pero hay un montón de aristas se ponen en juego en la toma de decisiones de la selección del proyecto más atinado para resolver situaciones emergentes un broche conceptual de los más importantes para el cierre de esta querida entrevista Pablo muchas gracias por visitarnos aquí en el estudio y nos seguiremos cruzando en los pasillos de la facultad muchachos vamos a la música y se viene la regional 1 y nos acaba de dejar el pie justo para hablar del concurso de los ferrocarriles de alta Córdoba para la renovación urbana del sector norte de la ciudad auspicia este programa 3060 cuaderno latinoamericano de arquitectura críticas obras recientes y toda la actualidad sobre arquitectos contemporáneos de la región más información y suscripciones en www.30-60.com.ar seguimos adelante en el programa 148 de arquitectos al aire hasta las 22 hoy por 88.5 no sé cómo va el partido lo único que no sé usted sabe cómo va el partido no tenemos noticias hay patricio pon que es ferviente hincha del pirata cordobés va a anunciar el resultado del partido en breve cuando pueda cada vez que hay la traba ¿cómo venimos Tony? ¿cómo estamos? está saliendo por 580 hay gente que está a no a pantalla partida está a radio partida escuchando a arquitectos al aire y el partido en una actitud esquizofrénica realmente muy interesante querido Lisandro González usted sabe que hoy estamos regalando de mano a nuestros anunciantes las pinturas del Corrón San Miguel el kit de albanilería tenemos también los vouchers de impresiones láser de color magenta y quiero mandarle un saludo a Pablo y a todo el equipo de color magenta que nos han hecho llegar las bitácoras de marchandising este es el primer marchandising 2018 de arquitectos al aire que estará circulando por los pasillos de la facultad de arquitectura ¿hay fotos de eso en Instagram ya? por el colegio de arquitectos me imagino que sí ya deben estar recontra revoleado por las redes tenemos dos bitácoras agendas para tomar nota para hacer croquis ¿por qué no urbanos? y unas calcomanías divinas para la notebook de la dama y el celular del caballero que bueno unas lindas calcomanías 4x4 le mandamos un fuerte abrazo a los chicos de color magenta Tony Peralta ya tiene la suya que es el gran croquisador que hemos descubierto se pegó un en el buzo digamos con el arquitecto al aire y hemos descubierto que quiere armar un equipo de fútbol del programa la consigna del día de hoy que Patricio sigue pensando era ¿cuál es tu forma geométrica preferida? y tenemos algunos mensajes nuestros atentos en el Facebook ahora es que esquivo que hay que hacer para no responder esa pregunta pero bueno algunos mensajitos el Facebook no escribe Ana ahí nos dice Arquis como cada sábado firme junto a ustedes me encantaría ganar el tacho de pintura de San Miguel participo y nos deja los últimos 3 del DNI también nos escribe Nati Tolosa participo por el tacho de pintura nos deja también los últimos 3 del DNI tenemos más mensajes por el Facebook nos escribe Roxana nos dice buen sábado participo por la pintura o el kit del Vanileria ya que estamos reparando la casita y también nos deja los últimos 3 del DNI todos los ganadores del Corrado San Miguel son fotografiados allí por el paparazzi que tiene esperando a los cuando reciben el premio y son publicados en la página de Corrado San Miguel de Facebook así que tenemos la posibilidad de verles la cara a nuestros oyentes felices ganadores de los premios totalmente y son dan que hablar siempre esas fotos también nos escribe Andrea nos dice hola hola buenas tardes mi forma geométrica preferida es el triángulo atento acá hay mucha gente que se está decantando por el triángulo ya sería toda una cuestión de osadía si se animan a esclarecer si van por el equilátero el isósceles o el escaleno los incitamos nuevamente le hacemos un retruco así que bueno Andrea nos dice que decanta por el triángulo y que acá en familia participando por la pintura que nos vendría bárbaro o las impresiones está bueno que nos aclaran por uno por otro pueden ir participando por los regalos aquí también escriben varios por el triángulo Gianni Augusto dice el triángulo me resulta fascinante y abre infinitas posibilidades me anoto por la pintura fenomenal Marcelo Zapata dice el triángulo también participó en la pintura parece que el triángulo es el que viene ganando Lucky Mondor dice triángulo indeformable corazón verde y el hexágono la sabiduría de las abejas no falla totalmente muy bien Lucky Mondor veo acá Carla que ya está en la mesa parece que el hexágono me tira también hay algunos que se inclinan por el 3D no solamente queda en el 2D Susana nos dice hola arquitecto mi forma geométrica elegida es la esfera o sea que también habilitaría una tridimensión el círculo que contiene todas las formas a todas las demás formas es fascinante es la forma perfecta está fascinada voy por el kit que sortean pintura especialmente mi casa clama por ella nos deja los últimos 3D estamos hasta las 22 esperamos un mensaje de texto y whatsapp al 904095 y por supuesto sigan participando a través de las redes sociales por los regalos del día de hoy seguimos adelante aquí en este programa que va hasta las 22 hay equipo en Córdoba columna de la regional 1 del colegio de arquitectos por 580 universidad estamos aquí en 88.5 FM en vivo hasta las 22 con la columna de la regional 1 del colegio de arquitectos nuestra querida amiga Carla Sánchez ¿cómo estás Carly? hola ¿cómo están? bien, muy bien muchas gracias por venir qué gusto de verte nuevamente estuviste por la calle de Buenos Aires el miércoles pasado de noche exactamente tomando un poco de frío como no podía ser de otra forma de ver histórico ¿qué tal la marcha? ¿hubo mucha gente? ¿muchos? mucha, mucha gente más que nada más que nada a partir de las 6 de la tarde que es el horario que sale todo el trabajo muchísima convocatoria la verdad fue emocionante podemos decir que las calles están ganadas bueno y lo que significa la conquista del espacio público nosotros que abordamos el nuevo de la arquitectura la presión que genera el espacio público esto es muy bueno fue impactante en Córdoba ver la Irigoy en frente al Museo de Antropología repleta de pañuelos verdes con el escenario y con todo el trabajo digamos en pos de la vigilia de la votación del Senado que salió desfavorable para los que estamos pensando que es un tema de salud pública pensar la despenalización del aborto y no quedarnos con una ley de 1921 pero bueno una batalla que sigue su curso y que con las calles repletas de gente seguramente será mucho más positivo en las próximas ediciones si tarde o temprano bien estamos en la columna del R1 quería hacer esa breve introducción ya que tuviste posibilidad de estar en Buenos Aires pero la columna de hoy tiene un tema muy importante para la ciudad si también tiene que ver con el espacio público bueno el miércoles pasado se dieron a conocer los resultados del concurso IDEA para los predios ferroviarios de Córdoba de Alte Córdoba de Talleres a partir de eso nosotros ya tenemos en línea a los ganadores los dos primeros premios del concurso con quienes hablaremos un poquito cuáles fueron los ejes sobre los que se asentaron para abordar y hacer la propuesta el objetivo del concurso era maximizar el potencial urbanístico de los inmuebles crear nuevos espacios verdes públicos eliminar las barreras urbanas porque sabemos que estos predios ferroviarios cuando no están intervenidos favorablemente generan una barred urbana optimizar las conectividades y la circulación y bueno y fomentar la participación también la idea de los concursos públicos tiene que ver con que haya más propuestas una responsabilidad del Estado abrir el juego un concurso nacional de ideas para el masterplan de los predios ferroviarios de Alta Córdoba estaba Forja estaba la estación de Alta Córdoba y la estación de Los Galpones frente a Ceruti y un concurso de una escala que es novedosa en la ciudad porque no es un edificio en particular el que se concursaba no es una obra de arquitectura sino es la planificación urbana de dispositivos de vivienda equipamientos calles espacio público y hubo mucha participación y tenemos la posibilidad de hablar con algunos de los premiados en este caso el segundo y el primer premio van a estar participando de la columna de hoy atentos a nuestros oyentes porque van a escuchar de primera mano aquellas ideas que sintetizaron y fueron seleccionadas por los jurados exactamente no es menor la escala son 61 hectáreas o sea a mí ya me tiro abajo de la mesa y me la hago 41 hectáreas es incomprendible para mi cabeza que luego para la ejecución tengo entendido que son dos etapas creo que hay una inicial que es el espacio público y luego en la segunda etapa la intervención de todos estos edificios existentes en particular ahora lo que se concursó fue el master plan el master plan bien bien estamos en comunicación el jurado cuando abre un sobre de un concurso va a todos los participantes que quieren inhiber la presentación de premios y en este caso tenemos del otro lado a la ganadora del segundo premio y el jurado abre un sobre que dice clave amarillo autores selina caporosi corti marcelo fernando díaz román garabano eduardo naval ochoa pablo paes ferreira héctor nazario espina tomás y varios colaboradores más y tenemos el gusto de estar en contacto con selina que tal como esta selina buenas noches hola como esta jero buenas noches bueno muchas gracias por este por esta invitación a comenzar a debatir a partir del concurso la ciudad porque un poquito eso lo que como bien ustedes decían una escala una escala de concurso importante en principio felicitaciones a vos y a todo tu equipo por este segundo premio y desde ya podemos aprovechar este espacio de radio como lo hemos hecho anteriormente para comentarle a la audiencia para divulgar un poco de que se trató y desde ya porque es un concurso que va a tener mucha relevancia en la renovación urbana de la ciudad si seguro en principio bueno quería también felicitar a los otros ganadores que han sido no sé lo menos lo que hemos podido ver son excelentes ideas y excelentes trabajos para discutir debatir y compartir también y bueno el trabajo que estoy yo representando en este caso es un trabajo de equipo que es una síntesis de trabajo en equipo en una asociación de dos estudios agencia espacial y estudios estrategias los autores vos los nombraste creo no sé si te faltó alguno me parece que Pablo Ocho Javier Nadal los nombres por las dudas Marcelo Corti Fernando Díaz Naza Páez Ferreira Tomás Espinas Javier Nadal Pablo Ocho y Román Garabano Marcelo Ferreira como especialista en paisaje y un excelente grupo de colaboradores así que fue bastante de idea ya en el propio en la propia cocina de discusión debate Celina ¿cómo se encaran un proyecto para 60 hectáreas? ¿cuáles son las variables de estudios de arquitectura y urbanismo que uno pondera o pone al principio como las principales para operar en un tejido tan extenso? bueno una muy muy interesante pregunta en principio nosotros lo que veíamos de esta área que no configura un área son en realidad tres playas tres predios desarrollarios que hoy están con bastante superficie en desuso y que por lo tanto con una posición privilegiada con respecto a la ciudad y entonces lo que nosotros en principio uno ve es justamente el rol de estas piezas y la posibilidad y la oportunidad para la ciudad y para constituir y configurar ciudad y a partir de ahí un poco lo que nosotros planteamos fue por un lado un trabajo bastante fino costó mucho crear una nueva estructura un trabajo puesto a producir una nueva estructura que pudiera coser atar todo lo que hoy sabemos que está desconectado como bien dijo Carla por otro lado también en esta nueva estructura urbana producir y ofrecer una forma de desarrollo urbano que pueda ser etapabilizable de eso sabemos que los proyectos urbanos se pueden construir de cero y una sola vez el tema de la etapabilidad y el tiempo pasa a ser una clave poder leer el lugar también y poder ver y traducirlo es parte también del desafío en clave de Córdoba no en clave foránea porque muchas veces nos pasa a los arquitectos que vamos a ver afuera pero la verdad que sirven sirven los modelos pero sobre todo también sirve mucho poder entender la forma en que se construye la ciudad actual ¿cuáles eran los tres predios sobre los que se intervenían para comentarle a la audiencia precisamente cuáles son los que hoy tienen un master plan de ideas que se podría ir abordando? bueno los predios que están conformados por la pieza central de Alta Córdoba donde está hoy la estación en Alta Córdoba entre Jerónimo Cortes y Jerónimo Lío de Cabrera Jerónimo Lío de Cabrera allí en el remate entre Juan B. Justo y me está faltando la otra calle es una pieza muy importante en la configuración de más tanto del barrio Alta Córdoba como de la centralidad la extensión de la posible centralidad del centro histórico a la derecha viendo hacia el norte Forja que bueno los predios de Forja que es un rombo muy particular tiene una geometría muy particular que actualmente tiene bueno tiene algunas instalaciones y que hay una intención de de localizar el distrito ciudadano que tiene esta intención entonces también hay y hay una cantidad de galpones patrimoniales muy este en desuso patrimonio patrimonio ferroviario de altísima calidad muchos metros cuadrados de estas piezas y los galpones que es otra de las piezas que es una tiene la particularidad de tener un asentamiento informal y configura una suerte de entrecruzamientos de vías y de situaciones bastante complejas entonces una de las cuestiones que más se trabajó por lo menos la propuesta nuestra fue justamente cómo volver a recuperar una mirada integral de estas tres piezas y a la vez hacer operativos y acciones con respecto a la movilidad urbana es una oportunidad para la movilidad urbana una necesidad en Córdoba por la escala mesopolitana de Córdoba este conjunto de piezas tiene esta escala permite pensar la movilidad metropolitana y por supuesto el ferrocarril como protagonista o el ferrocarril de cercanía como protagonista también los parques también la posibilidad de estructurar parques urbanos de fuerte escala que permita también poner en valor este patrimonio que teníamos y la otra cuestión que se trabajó y se propuso son los nuevos tejidos barriales que se podrían configurar con las nuevas urbanizaciones que se plantearían esas fueron las tres acciones que se trabajó en la propuesta me parece muy oficioso que estos debates se den y se den de forma abierta por concursos públicos así que felicitamos nuevamente la iniciativa y en una escala de trabajo que permite pensar desde el transporte interregional o en el transporte de ciudades de cercanía con el transporte local cuánto hace falta una circunvalación interna entre los distintos barrios por distinto tipo de conectividad es algo que venimos hablando aquí en el programa función que cumple hoy el 600 no sé si existe el colectivo 600 pasa uno por cada día bisiesto pero pero bueno esta posibilidad de abordar el territorio con tres archipiélagos urbanos que están rodeados de una densidad muy importante en la ciudad de Córdoba y que llevan varias décadas en desuso en buena hora que en el 2018 se haya abierto este concurso y que ojalá de pie a una gestión que avance sobre proyectos realizables en el territorio si, sin duda que esto inaugura estos debates otro tema central es como se construye la ciudad en que manera construimos la ciudad nosotros teníamos el nombre que le pusimos a este Masterplan el plan maestro Parque Central Norte para recuperar el concepto de parque como forma también de operar y figura que podría operar para gestionarlo y su título de ciudad abierta porque creamos que todas las nuevas organizaciones que se puedan plantear se puedan relacionar con los barrios que se puedan hacer continuidades de las estructuras barriales por eso planteábamos un parcelamiento que pudieran participar pequeños inversores también no solamente los grandes inversores que es uno de los puntos centrales que pudiera haber una oferta posible para ir construyendo como se construye la ciudad abierta con distintos actores sobre todo también por la propia capabilidad que plantea el concurso con un 22% inicial de conductividad y eso permitiría pensar en que estas primeras acciones puedan no ser solamente de los grandes desarrollos sino de los pequeños desarrollos necesidades amables necesidad de convivencia de urbanidad de generación de urbanidad bueno una tensión en estos tejidos para contrarrestar la expansión también esta imagen de modelo de expansión que tenemos totalmente esto también es una oportunidad que tiene este concurso al servicio tan central bueno Celina te mandamos un fuerte abrazo te agradezco mucho la comunicación y nuevamente felicitaciones a vos y a todo el equipo por este segundo premio bueno muchas gracias y un saludo a ustedes y la verdad que cada vez va creciendo el programa y es un placer escucharlos muchísimas gracias a vos estamos hablando con la arquitecta Celina Caporossi integrante del equipo del segundo premio vamos a escuchar un tema musical y continuamos con la columna R1 aquí en Arquitectos Al aire Auspicia este programa Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba www.colegioarquitectos.com.ar 30 años creciendo juntos bueno aquí seguimos en Arquitectos Al aire estamos comentando alrededor de los ganadores del concurso nacional de ideas para el plan maestro de predios ferroviarios barrio Alta Córdoba y Tateres Este el pasado 8 de agosto de 2018 en el CPC Monseñor Pablo Cabrera fue el acto de lectura de fallos de jurado y apertura de sobres tenemos la posibilidad de que colegas de nuestra casa de la facultad de arquitectura han ganado el primer y el segundo premio hablamos recién con los ganadores del segundo premio vamos a felicitar a los premiados en tercer lugar que son de Rosario Cintia Colasso Adolfo Siepler Damián Ángel Villa García y equipo así como también a las menciones las tres menciones honoríficas que bueno son parte del concurso el concurso existe porque hay muchas propuestas presentándose y pensando un tema para la ciudad el concurso es potente y es potable cuando hay muchas ideas en juego así que felicitamos a todos los que han participado hayan o no ganado un premio porque es lo que revaloriza este sistema democrático de elección de proyectos y en este caso por un tema urbanístico y tan importante como los predios ferroviarios de alta cordobita de recente bien bueno en esto que vos decías la importancia que tienen los concursos es esa la razón por la que el colegio de arquitectos se compromete y genera el convenio con la municipalidad de Córdoba para abrir este concurso ¿no es cierto? y en eso de nuestra preocupación por lo por lo que es la obra pública concursada ahora vamos a dar inicio a un ciclo de de encuentros de estudios de arquitectura que han participado en concursos digamos mira que interesante el encuentro va a ser sobre un concurso en particular para mostrar propuestas exactamente en realidad se hace post concurso claro como una necesidad que llegó también al colegio y que supimos para que no queden juntando telas de araña algunos de los paneles y que no queden esas ideas por allí perdidas en el olvido sino que sigan siendo material de consulta y de crítica ¿no? exactamente y a partir de ahí no solo ver en cuanto al tema puntual de ese concurso sino ver cuáles son los mecanismos de concurso que se generaron para ir aceitándolos para ir mejorándolos y que sean nuevas propuestas de mecanismo de concurso a lo largo del tiempo digamos en eso permitime decir que el primer encuentro se va a hacer no sobre ese concurso de los predios ferroviarios porque se va a hacer el segundo encuentro se va a hacer sobre el nuevo edificio de la escuela provincial de artes visuales de Rosario y lo hacemos aunque sea de Rosario porque hubo 11 estudios de Córdoba presentándose entonces es importante también tener en cuenta todos esos estudios cordobeses que en su mayoría además son jóvenes para que formen parte de esta instancia volvemos a retomar entonces el tema del concurso volvemos a poner a la audiencia en situación día 8 de agosto por la tarde los participantes del concurso intentando abordar el jurado que mira con cara desconocida a todos los participantes Patricio Pons sabe de que le estoy hablando porque cuando uno va a buscar el premio lo único que hace es que le transpiren las manos hasta que abran el primer sobre es más al principio no quiere salir mencionado quiere esperar al primer premio y llegó el momento de abrir el primer premio y el sobre da clave rojo rojo y el autor es Alberto Baulina junto a los colaboradores Matías Córdoba María Constanza Otero Juan Cruz Serafini Agustín Prieto Luca Silvero Yari y Araceli Toledo y tenemos el gusto de estar hablando telefónicamente con Alberto en este momento buenas noches Alberto ¿cómo estás? Hola querido Jero ¿cómo estás? Bien che muy bien muy contento de escucharte y en principio felicitarte por este primer premio de este concurso tan importante Bueno muchísimas gracias Jerónimo muchísimas gracias y viniendo de vos vale el doble La propuesta dice la crítica del jurado la propuesta define tres estrategias pertinentes para cada sector considerando adecuadamente las singularidades de cada área para el sector de los galpones se valora la mixtura de usos y un microtejido para el sector de viviendas en el sector de la estación central de Alta Córdoba se propone rescatar la escala de vacío urbano como valor distintivo del área y el espacio parque central resuelve el doble frente entre las viviendas y la estación y las tres grandes equipamientos que califican y aportan usos alternativos a dicho espacio urbano y el sector de Forja una secuencia de viviendas se retiran del borde de la avenida del trabajo logrando que el espacio vacío resulte partícipe con el carácter de espacio público ¿qué me contás de esta crítica y cómo fueron los ejes de pensamiento para abordar este concurso tan complejo y de tan gran escala? Sí, lo primero un pequeño cotilleo cuando empezaron a comentar quién era el ganador yo la verdad que iba con una expectativa más o menos pero cuando llegamos a esa parte que definía Vivi Fernández quién había sido el ganador y por qué motivo yo dije no, pero es mi trabajo no lo puedo creer empezaron a temblarme las patas y bueno, sí efectivamente cuando dijeron Alberto Baulina casi me infarto pero bueno acá estamos Es la parte en la que uno intenta el jurado lee las valoraciones sin hablar quién fue el ganador entonces nadie sabe de quién está hablando salvo el propio autor porque dice estás describiendo mi obra dice No, no pero vos sabés que me ha pasado a veces hemos entregado porque somos yo, vos tu viejo somos concurseros viejos y vos sabés que a veces hemos entregado trabajos que hemos dicho bueno, ya está ya lo ganamos ponelo pero después ni mención nosotros el trabajo que nos hemos entregado decimos bueno, en fin qué sé yo y le hemos andado bien bueno, en este tenemos expectativas pero la verdad es que uno sabe que compite con gente muy picante aprovecho para mandar un gran afectuoso cariño a Tomás Espina a Fernando Díaz Terreno a Celina a Marcelo etcétera yo te cuento Jerónimo si da como para darle un enmarque muy técnico disciplinar hay un arquitecto italiano Aldo Rossi junto con Robert Venturi en Estados Unidos que curiosamente es Venturi o sea los dos uno italiano y el otro presidente de Italia evidentemente tenía una matriz un ADN muy fuertemente cejado por la historia y la arquitectura y a mí la verdad es que cuando yo me formé fueron uno de los principales como te podría decir teóricos o literatos a mí me gustó mucho hablar de literatura arquitectónica y estos tipos me bajaron muchísimas líneas a través de su excelente libro sobre todo Aldo Rossi y considerar que la arquitectura es un acto construido es una arquitectura en sí mismo o sea la ciudad es un artefacto construido es como una gran casa o como un gran edificio digamos a partir de ahí las tres áreas las abordamos desde esa si se puede decir lógica en un caso nos interesaba rescatar un vacío digamos cobijado por una arquitectura muy fuerte pero a su vez no era lo importante en un fondo y la figura en las instituciones en el otro caso tratar de concertar cosas muy distintas como el Forja es verdaderamente un archipiélago de elementos parecidos pero que son todos desiguales y finalmente el área de los Galpones que es una villa actualmente una villa miseria de esa digamos esa condena social que tenemos los arquitectos los argentinos perdón desde tantos años y que el 7 el 8% de nuestra población vive en esos tuburios y bueno las bases proponían erradicarlos y nosotros lo que propusimos precisamente es ir a un formato en el cual se pudiera contener digamos este tipo de planteos o de acciones a través de un mini tejido que permitiera rápidamente ponerlo a funcionar como un conjunto un barrio en sí mismo y que minimizara los impactos con el vecindario que es digamos nosotros hablamos de integrados y de marginados y entonces generar un frente digamos una especie de airbag acolchado entre la ciudad formal y la ciudad que en este momento es informal pero que nosotros queremos que se integren no con esa visión así un poco alegre de que ay que lindo que son los pobres que bárbaros no, no, está claro está claro y digamos un desafío que tiene la sociedad cordobesa en su conjunto tener ese porcentaje de informalidad y de viviendas precarias en Córdoba parece digamos es tragicómico digamos teniendo en cuenta las posibilidades de con ciertas voluntades políticas resolver ciertos problemas digo hacemos obras de infraestructura mucho más complejas que resolver la Villa de los Galpones o la Villa del Tropezón o el Bordo digamos hay muchos pequeños asentamientos que tienen varias décadas en nuestra ciudad y se van empezando a ser invisible a los ojos valga la metáfora y bueno vivir allí desconectado sin una dirección postal para recibir el documento o la ambulancia bueno es un costo que principalmente es humano y luego es un costo social muy alto para todos pero voy a hacer otra cosa quiero disculpenme que haga esta digresión que dentro del grupo cuando discutimos la propuesta fundamentalmente yo la discutía en mi propia cabeza a mi siempre me pareció que esto que estamos charlando ahora era muy potente dentro de todo el macro programa que se está viendo finalmente eran 550.000 metros cubiertos un zapallazo que inclusive tiene una escala para Córdoba mayor que el Puerto Madero de Buenos Aires relativamente pero a nosotros particularmente nos interesaba esa situación bastante particular de estas familias 250 familias de pobres de marginados de miserables de olvidados de la sociedad y como ingresarle a través de la arquitectura claro totalmente Alberto ¿cómo pensás que puedes seguir esto? recordemos que es un plan un concurso de ideas de un master plan que forja las directrices de ubicaciones de equipamiento y viviendas pero no no aborda la escala del proyecto arquitectónico a una escala mayor es un proyecto urbano como decíamos al principio ¿cómo crees que pueden ser los pasos sucesivos o cuáles crees vos que deberían ser las acciones para llevar esto adelante? no, me parece que o sea digamos tomando como referencia el Puerto Madero porteño en realidad hubo un concurso de un plan de masas y esto se parece en ese aspecto tiene como una especie de aire de familia y me parece que sí está bien que a partir de ahora en base a esta idea que ganó o más o menos o concertada etcétera etcétera bueno, se empiecen a llamar por sectores o se empiecen a organizar por sectores acciones que bueno que de alguna manera den respuesta a los programas que se pusieron en acción en el tapete que son programas un poco inventados por nosotros digamos traídos a la mesa y otro poco alentados por las mismas bases claro, exactamente vamos a tener que dar vamos yo digo ya sí como colectivo como sociedad como yo que la gane el concurso y la estoy pasando bomba en este momento totalmente sino que la sociedad va a tener que empezar sí, definitivamente a pensar qué hacemos con esas 250 familias qué vamos a hacer con el predio de la parrilla de maniobras del Belgrano qué significó tiene el tren hoy en día el transporte masivo de pasajeros qué tenemos que hacer con la carga si la desviamos la seguimos haciendo pasar en servidum por la ciudad y qué hacemos con Forja que es verdaderamente un bosque de aparatos se me ocurre se me ocurre agregar Alberto qué hacemos con el recupero de plusvalía cómo hacemos para que esto no genere gentrificación digamos en términos de Puerto Madero y que realmente se integre a la ciudad con los vecinos locales de Alta Córdoba cómo generamos políticas urbanas y sociales de las más a la vanguardia de Latinoamérica para pensar que este proyecto no va a ser un paseo de lujo que retomará una nueva centralidad en detrimento de los locales desafíos que tiene todavía por venir este proyecto en adelante como dice mi novia ir a comer helado a los ricos una heladería en Córdoba muy cara que no me acuerdo si era masera que nosotros pasamos por ahí y veíamos a los ricos a comer helado porque era carísimo esto sería más o menos lo mismo nosotros nos cuidamos de ese detalle que Puerto Madero yo creo que fue un pequeño pecado de juventud no quiero carregar las tintas fue una primera experiencia de escala muy grande y fue bastante un éxito urbano tiene obviamente digamos algunos áreas en sombra en cono sombra pero en realidad fue bastante bueno y que fue precisamente esas manzanas cerradas que generaron como una especie de esta gentrificación que digamos para el oyente que no entiende mucho es desplazamiento de un colectivo por otro generalmente las gentrificaciones son del colectivo rico desplazan del colectivo pobre entonces en Puerto Madero se construyeron manzanas o sea edificios más o menos de 8 10 pisos que perimetraban la manzana con unos corazones abiertos donde están las amenidades y entonces vos caminas por Puerto Madero está todo bárbaro muy lindo y los que somos arquitectos lo pasamos bomba porque es muy lindo pero en la calle no hay nadie vos te fijas en los rock o sea en los disques si hay mucha gente porque evidentemente suceden otras cosas que no sé si da el tiempo para después pero en este caso la idea nuestra lo que generamos o mejor dicho trataba traté de evitar era que se formaran esta especie de recinto cerrado que son las manzanas y trabajamos muchísimo más con un elemento lineal o sea como las tiras que se levantaban y generaban una porosidad importante para que la gente pasara a lo que más nos interesaba a nosotros que es el espacio público el espacio público habitado es el espacio público más seguro y ojalá que también en esas apropiaciones urbanas empiece a aparecer la Córdoba digamos en una fricción distinta a la del country o la del amenity ¿no? Jero, ¿tengo dos segundos más? Tienes dos segundos más gracias no, mira hay una película que se llama Gomorra una película italiana excelente de cómo es la vida el infierno en realidad de la pobreza en el afilamiento bueno eso lo tratamos de evitar y por otra parte me parece que es muy importante yo siempre lo recato con mis alumnos que el control social que es una palabra que suena feo pero que en realidad la sociedad se construye con consensos por lo tanto uno lo ve al otro y básicamente hay tres instituciones que controlan el espacio público por lo tanto lo hacen civilizado lo hacen habitable que es la hotelería yo le llamo la hotelería donde hay cámar la vivienda el hotel y el sanatorio si pones cualquiera de esas tres instituciones y mejor si las pones mezcladas hay ventanas hay ojos que miran y por lo tanto aparecen predios construidos o mejor dicho controlados socialmente por donde vos podés discurrir digamos la anti ciudad es la ciudad universitaria donde no hay habitabilidad o la anti ciudad es el plan alto brasileño donde tampoco hay habitabilidad totalmente me parece me parece muy importante poder charlar con los ganadores del premio contigo y que nos puedas dejar esos comentarios que muchas veces en las lecturas de los paneles uno se queda por allí con los espectaculares renders intenta indagar sobre las intenciones del proyectista pero tener la posibilidad de hablar en persona contigo realmente es un valor muy grande y gracias por participar en este programa Alberto como siempre un gusto es hablar con vos Gerónimo verdaderamente eres un tipo inteligente y se nota te mando un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación bueno gracias querido abrazo Alberto Bablina el ganador del primer premio del concurso de los predios de Cerro Carriles aquí en el cierre de la columna de R1 Carly muy buena muy buena iniciativa muy buena la columna bueno bueno gracias y les agradezco ahora para agradecerle a los entrevistados a los ganadores la predisposición y bueno y recordar esto que siempre siempre es importante después de los concursos poder establecer estas instancias de reflexión acompaña la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba que en 2014 declaró a Arquitectos al Aire de Interés Cultural Arquitectos al Aire un programa con buenos cimientos último bloque aquí de Arquitectos al Aire hoy por 88.5 porque arrancó la Superliga y Belgrano está empatando empatando 0-0 en el gigante de Alberti alta tensión este partido de 6 puntos en la pelea un empate de oro un empate de oro vamos a leer algunos mensajes de nuestros oyentes han llegado muchos mensajes y la consigna la verdad que ha calado hondo en nuestra audiencia podríamos repetirla y capaz que pon para la próxima entrega de la consigna ¿cuál es su forma geométrica favorita? preferida nos escribe Mati Ortiz en el Facebook hola chicos buena radio participo por los sorteos bueno él no toma postura pero también estaba bueno lo que nos deja la última en el DNI es una forma transparente de poner la forma pero mire lo que nos dice Zazan Sandra nos dice la pirámide truncada es mi favorita fuerte ¿no? la pirámide truncada se la jugó también tenemos Elizabeth que nos escribe y nos dice hola mi figura geométrica preferida es el rectángulo porque lo asocio a un living un garage un comedor una caja etc participo por el voucher de impresiones y nos deja los últimos tres si uno se pone a pensar la importancia del rectángulo en nuestra vida tendría que tener un tatuaje un rectángulo es cierto la cama por ejemplo ¿qué más se te ocurre? y el rectángulo está muy anclado con la construcción por el recto la ortogonalidad nos escribe también al Facebook el doctor Gonzalo Fuss que saluda el doctor Gonzalo Fuss que saluda saludos al doctor Alma da un saludo entre doctores arquitectos por suerte tenemos cada vez saludos a los doctores buenas tardes ¿cómo le da doctor? parece un pasillo de tribunales por suerte tenemos en Córdoba cada vez más doctores arquitectos así que bueno ese es siempre una alegría el querido Jorge Mario Lewitt nos escribe ¿participa por algo? ¿cómo anda mi forma preferida es el cono de sombras le mandamos un abrazo a Jorge Mario que un día si sigue participando así un día va a ganar cinco impresiones láser de gráfica más general sí señor sí señor bueno muchos mensajes más están todos participando en un ratito vamos con los regalos bueno ¿tenemos algo de agenda? sí tenemos ¿quieren que arranquemos a comentar la agenda? porque Tony ya me está haciendo cine que esto en cualquier momento baja la persiana y los muchachos siguen como si estuviéramos arrancando el programa y tenemos mucha información para comentar a nuestros queridos oyentes agenda semanal bitácora de arquitectura bueno vamos a comenzar con actividades de la regional 1 jornada de actualización profesional instalaciones eléctricas ley 10.281 seguridad eléctrica para la provincia de Córdoba ERCEP elementos para la ejecución de instalaciones eléctricas domiciliarias normativa y reglamento del sector tramitación y certificación de la instalación eléctrica en este caso va a disertar la arquitecta Lorena Carrizo Miranda la fecha será el martes 14 de agosto a la hora 18.30 hasta las 22 en la regional 1 las inscripciones en finoquieto 240 telefónicamente al 486 2224 por mail pueden hacerlo a través de secretaria1 arroba colegio guión arquitectos punto com punto ar capacitación sin consor perdón para arquitectos matriculados un tema muy importante en este momento sigue siendo el tema de la actualización profesional respecto a las instalaciones eléctricas tenemos también desde el colegio arquitectos mira actividad del colegio arquitecto de Tucumán esto le va a interesar a Jero a nuestro conductor se vienen las 22 olimpiadas nacionales de arquitectos esta vez en Tucumán ustedes saben que que hace usted no yo juego al basquetbol bien juego tiro calefones a un aro digamos intento que algunos por lo menos peguen el tablero y eso me sume un cuarto punto digamos cuatro calefones un punto y le quiero mandar un fuerte abrazo a Gustavo Bado y a todo el equipo de basquet que los viernes por la tarde en la Dante Lideri exactamente algo así suena usted con este abrazo que manda está logrando que lo metan unos minutos más usted repite la fecha porque yo estoy pidiendo licencia en el estudio porque tengo que viajar a Tucumán ¿cuántos son las equipas? 25, 26 y 27 de octubre todos aquellos que participen de diferentes disciplinas como por ejemplo ajedrez atletismo básquet hockey tenis tenis de mesa rugby natación zumba truco 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 vamos hay playstation fíjese como las disciplinas van truco playstation fotografía y mucho más todo eso entre las disciplinas será transmitido por seis de post ¿no? totalmente todo eso en las próximas olimpiadas que se vienen entre arquitectos esta vez en Tucumán bueno vigésimas segundas ¿verdad? actividades de la facultad de arquitectura urbanismo y diseño de la universidad nacional de Córdoba taller virtual en red ARQUISUR destinado a estudiantes avanzados del anteúltimo año de la carrera de arquitectura y diseño industrial motivados por la propuesta y que tengan vocación de interacción por medio de las TIC los días y horarios desde el 27 de agosto al 3 de septiembre el taller tiene validez de 60 horas como materia electiva prácticas proyectuales alternativas atención inscripciones en taller virtual ARQUISUR CBA lo decimos despacito arroba gmail.com para mayor información en el blogspot del mismo la misma dirección bueno se viene una importante información respecto de el querido Tavi el taller de videoconstrucción continúan abiertas las inscripciones al taller de videoconstrucción dictado por Armando Gross y con la institucionalidad de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arquitectura de la UNC la duración es de 10 clases comienza el sábado 25 de agosto es los sábados de 9 a 14 y 30 horas allí en la Facultad de Arquitectura en la sede universitaria dirigido a profesionales docentes estudiantes y público en general el valor el costo es alumnos y docentes de la UNC en dos cuotas de mil pesos público en general dos cuotas de dos mil pesos y con la novedad de que se sortean dos medias becas en los próximos días se va a abrir un sorteo de dos medias becas especialmente destinados a público en general no universitario además desde este año se ha sumado una modalidad de pago por depósito para que no tengas que hacer la reserva de forma presencial y puedes en cambio depositar a la facultad guardando tu lugar toda la información y inscripciones está en la fanpage o instagram del TAVI taller de bioconstrucción o en el facebook de extensión FAUD siguen entrando gente participando con el triángulo como forma que ya se lideró todos los rankings los ganadores de hoy ganadores y ganadoras del sorteo de este sábado el tacho de pintura de 10 metros guarda guarda va para victoria morales el kit de albañilería va para Susana Vaz número 100 bien Susana bien seguimos entonces bueno aclaramos que la pintura y los kits se retiran en el corralón San Miguel de avenida Donato Álvarez 8500 Juan Río Ceballos sobre ruta de 53 y kilómetro 16 vamos con las impresiones A3 full color van para Marcelo Zapata 307 vamos Marcelo bien Marcelo y la otra va para Ana Fernández 671 las impresiones se retiran por gráfica color magente en la avenida Vélez Arte el 254 en el centro de la ciudad de Córdoba vamos con la revista 3060 esta revista va para Lucrecia Monroy 889 perfecto bien Lucre y se retira se retira aquí mismo por la guardia de los SRT Miguel de Bojica en Barrio Marqués de Sobremonte felicitaciones vamos a agregarle de regalo una bitácora de la nueva merchandising de gráfica excelente al que venga a buscar la 3060 cuaderno latinoamericano de arquitectura está terminado querido Patricio nos encontraremos la semana que viene queridos amigos y amigas gracias a ti gracias a ustedes gracias a ti Adri buenas semanas te dejamos toda la radio y la vuelta de la 580 ahora para escuchar mucha música Tony Berhal está en la puesta al aire avenida del trabajo en la producción gracias Cata esto fue todo por hoy nos encontramos en el próximo programa de Arquitectos al aire a las 20 horas por 580 hasta el sábado auspiciaron este programa Corralón San Miguel una década construyendo juntos gráfica color magenta revista 3060 cuaderno latinoamericano de arquitectura regional 1 del colegio de arquitectos de la provincia de Córdoba acompaña a nuestro programa la facultad de arquitectura urbanismo y diseño de la Universidad Nacional de Córdoba